De 1970 comenzaron a surgir en Europa los bancos éticos y en el año 2013 se creó la Fundación Dinero y Conciencia con el objetivo de crear el primer banco latinoamericano basado en principios de banca ética. Desde el año 2020, Argentina, Brasil y Uruguay integran esta nueva forma de hacer banca y el presidente de la Fundación mañana justamente va a dar una charla abierta en nuestro país. Así que para conocer más sobre lo que va a la banca ética latinoamericana, ahora recibimos a Joan Mele, él es catalán y presidente de la Fundación Dinero y Conciencia. Muchas gracias por acompañarnos. Un placer. Bienvenido. Gracias. Bueno, comentábamos recién que este proceso de crear una banca ética comenzó en Europa allá por los 70. ¿Cuáles eran los criterios éticos que empezaban a mover a todo el universo bancario en ese momento? Bueno, el adjetivo de banca ética nos lo puso la gente, es un título un poco provocador, ¿no? Pero sobre todo por dos motivos. Uno, porque el banco define de una manera muy concreta, muy clara, los criterios éticos por los cuales va a financiar a unas empresas y no a otras. Normalmente se financia a las empresas que van a dar mucho beneficio y son seguras. Aquí antes del dinero están las personas y está el planeta. Por tanto, yo diría que se financian proyectos que creen valor en el mundo. Hoy, por desgracia, gran parte del sistema financiero mundial, más del 99%, el dinero que circula en el mundo cada día es pura especulación. Detrás no hay nada. Y hay miles de proyectos buenísimos que si encontraran financiación adecuada generarían puestos de trabajo. Entonces, todo esto llevó también motivos como, por ejemplo, financiar el comercio de armas y cosas de este tipo que la gente no sabía. En general, la gente no sabe qué hace el banco con su dinero. Yo llevo ya 48 años, nunca nadie me ha preguntado, Joan, si yo llevo el dinero a tu banco, ¿qué haréis con él? ¿A quién sirve mi dinero mientras yo no lo uso? La gente mira la rentabilidad, pero igual están financiando cosas que tú si lo supieras no lo permitirías. Entonces, esto es definir muy claro los criterios éticos. Financiaremos proyectos de cultura, de medio ambiente, social. Es como tener eso prioritario. Pero además definiéndolo muy claro. Estos son nuestros criterios. Puedes compartir o no, pero está ahí. El segundo punto fundamental es la transparencia. Yo le llamo transparencia radical. O sea, el dinero es de los clientes, por lo tanto, tienen el derecho y tienen la responsabilidad de saber qué se está haciendo. Digo radical porque todo el mundo cuenta. ¿Cuáles son nuestras inversiones de impacto positivo? Ya, pero hay que contarlas todas. Positivo y negativo. Entonces, criterios éticos y transparencia. Esto que nos pusieran la etiqueta, esto es una banca ética. Y se extendió por Europa, por el mundo. Algunos solo en forma de microfinanzas, no es nuestro caso. Y nosotros empezamos aquí ya hace bastantes años. Pensamos que en Latinoamérica es más necesario que en Europa tener esto. Porque hay mucha creatividad, hay muchas ideas, pero no se encuentra una financiación adecuada. ¿Cómo te llega a ti la banca ética? Tú trabajaste en banco mucho tiempo y después resolvés ir por este camino. Bueno, yo vivía en Barcelona, ahora ya no sé dónde vivo, y el año 2000 se hizo el primer congreso mundial de banca ética en Barcelona. Y ahí con unos amigos, un profesor de una universidad, que era una asociación para difundir el conocimiento de banca ética. Y en el 2005 me dijeron, bueno, pues si llevas 30 años en banca y 5 dando conferencias, esto te toca hacerlo a ti. Y esto ya fue un golpe, porque ahora una cosa es el mundo tendría que hacer, y la otra que diga, bueno, pues te toca hacerlo a ti. Y después de una noche de dudas, de no dormir, decidí, claro, si no lo hago yo, ¿quién lo hará? O sea, si yo estoy predicando y tengo 30 años de experiencia. Y fue una oportunidad que cambió mi vida, porque es trabajar con un propósito, de ver cómo realmente, usando el dinero con conciencia, ya no digo donar dinero, sino simplemente utilizarlo de manera correcta puede cambiar el mundo. Parecía una utopía en aquel momento, decía, esto es un sueño, no lo vais a conseguir. Se extendió por toda Europa y ahora estamos aquí en Latinoamérica, como han dicho los principios. También Chile, Chile quizá el próximo año si todo va bien, México. Va muy lento, porque todo lo nuevo la gente tiene miedo. Es curioso, porque cuando algo es ético, no hay especulaciones, seguro hay miedo. Cuando hay algo que es especulativo, la gente no se lo pregunta. Podría ir mucho más rápido, espero que sea así, no por nosotros, sino porque hay mucho que hacer aquí en Latinoamérica. Perdón. No, si este modelo de banca está disponible para cualquier persona que quiera depositar sus ahorros personales, o para empresas, o cómo... Ahora en este momento aquí en Latinoamérica aún no somos un banco, estamos trabajando con fondos de inversión, con lo que se llaman plataformas de crowdlending, es decir, financiamos proyectos captando dinero de clientes, pero no podemos captar todavía ahorro, cuentas corrientes, esta es una segunda fase. En Europa sí, nosotros ya teníamos, era un banco normal, con toda la operativa normal. Nosotros ya teníamos, era un banco normal, con toda la operativa normal. Nosotros ya teníamos, era igual que un banco normal. ¿Cómo es el nombre del banco? Aquí le llamamos banca ética latinoamericana. Banca ética. Lo que pasa es que abreviamos, ponemos VELAT. VELAT, pero este es el nombre que va a tener aquí y espero que pueda ser banco con cuentas corrientes. ¿Cuánto? Dependerá de lo que la gente no sabe. Pero por lo menos en Europa sí está funcionando a la par de un banco tradicional, digamos. Sí, el banco que estaba en Europa, se llama Triodos Bank, cuentas corrientes, tarjetas de débito, crédito, lo normal, operatorio normal. La diferencia es que tienes información permanente, no solo información, sino que a veces llevábamos en autocares a nuestros clientes que querían a visitar proyectos. Frente a un mundo que habla de sociedades anónimas, tenemos sociedades nominales. Mira, vas a ver a quién has financiado. Y esto genera una conciencia, un entusiasmo que se contagia. Yo creo que es bueno salirse de este anonimato y empezar a ver seres humanos que ayudan a otros seres humanos haciendo economía normal. ¿El concepto ha permeado algo en la banca tradicional en el sentido de cómo existe esto u otro? ¿Seamos más transparentes en qué invertimos nuestro dinero? Yo quiero ser optimista y pensar que algo ha cambiado, o menos en la publicidad. O sea, todo el mundo habla de impacto positivo, todo el mundo sustentable, todo el mundo tiene valores y me hace pensar que realmente, no sé si es por amor o por presión, empieza a haber un cambio, pero no es suficiente. La verdad es que no es suficiente porque, bueno, lo vemos cómo está el mundo. O sea, a nivel, no solo medioambiental, hoy hablamos mucho del medioambiente, pero la desigualdad social, el conflicto, incluso en países como Chile, que parece que Chile está moderno, creo que es el tercer país del mundo en desigualdad social y esto genera malestar. Y hay otra manera de hacer economía moderna, economía moderna de mercado y tal, pero poniendo a las personas y al planeta por delante de los beneficios. O sea, hemos perdido un poco el norte, dinero, dinero, crecimiento, crecimiento, esto no puede crecer más. En la naturaleza, el mundo vegetal crece, para un momento, para de crecer, madura y da frutos. La economía no puede crecer, tiene que madurar y dar frutos. Y estamos dando, si un banco lo ha podido hacer, cualquier empresa lo puede hacer. O sea, por eso creo que es un buen ejemplo, porque yo creo que los empresarios son los que van a cambiar el mundo. Saben actuar, porque tienen mucho miedo, mucha presión. Siempre hablan de lo más que los accionistas, nosotros teníamos accionistas y nunca nos reclamaban más rentabilidad, nos reclamaban más compromiso. Por eso también, si tú apelas al egoísmo, solo responde el egoísmo, pero cuando empiezas a mostrar y educar en los valores, mucha gente responde. Yo creo que este es un poco el futuro. Y ahora también, cuando usted escribía, me vinieron a la memoria algunos proyectos políticos uruguayos aquí, donde no eran bancos, pero sí eran fondos de dinero del Estado, que se trataban de invertir en empresas que generaran puestos de trabajo, que tuvieran un beneficio de él, y se fundieron todas, porque no había un criterio estricto de que fueran empresas solventes. La gente que está mirando sabe a qué me estoy refiriendo. Ustedes tienen que cuidar que eso no pase. Totalmente. Mira, la primera ética es no vamos a poner en riesgo el dinero de nuestros clientes. O sea, hay que hacer, cuando dices banca ética parece que somos las hermanas Teresa de Calcuta. No, esto es un banco. Es más, los criterios de análisis, yo diría que son igual o más rigurosos que en cualquier banco. Lo que pasa es que el orden es al revés. Cuando una empresa nos pide una financiación, primero la persona, bueno, ¿tú quién eres? Te voy a conocer. ¿Por qué haces esto? ¿Qué hacías antes? ¿Qué aporta tu empresa al mundo? ¿Por qué debería financiarla? O sea, hay un análisis humano y cualitativo. Bueno, si esto está bien, le pasamos al análisis financiero. Y ahí no hacemos como los bancos que introducen los datos en un computador y el computador contesta mañana a través de un scoring automático. Algunos llaman de inteligencia artificial. Yo no sé si es inteligencia artificial o imbecilidad automática. Pero contesta la máquina. Yo he visto directores de banco decir, es que yo te lo aprobaría, pero la máquina me deja. ¿Qué estás contando? Nosotros, si tengo que decir que no, te miraré a los ojos y te diré, mira, así no. Entonces te puedo asesorar, pero así, 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 sí. Hemos incorporado, yo diría que hacemos buena banca, hemos incorporado no solo expertos financieros, sino expertos en cada uno de los sectores que tenemos. Lo cual permite hacer préstamos a medida y asesorar al cliente, porque muchas veces el cliente que necesita dinero está dispuesto a tomar lo que sea, pero si te vas a estrellar. Entonces este acompañamiento, este asesoramiento, yo diría que también da un toque volver a la banca antigua, que el banquero era el hombre prudente, sensato, que te acompaña, no la máquina, sino... Si es que no te diré no, pero yo te diré no porque... Claro, la charla es mañana. La charla es mañana, sí, martes 28 de mayo en el Centro Cultural Alfa y Beta, ahí en Miguel Barreiro y 26 de marzo, 19 horas, entrada libre, pero con culpos limitados para promover justamente la banca ética latinoamericana. Exactamente, invitamos que venga mucha gente, bueno, los que quepan. Interesantísimo. Muy interesante, va a haber mucha gente. Muchas gracias. Suálmele, muchas gracias, amable. Muchas gracias a ustedes. Nosotros vamos a actualizar los datos del tiempo.